Ofrezco la palabra al diputado perteneciente a la bancada del Partido Socialista de Chile, señor Daniel Melo. Diputado Daniel Melo tiene la palabra. Presidente, honorable Cámara, en representación del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, me ha tocado el honor de rindir homenaje a uno de los mejores de los nuestros, al ex diputado y ex secretario general de la Juventud Socialista de Chile, el diputado Carlos Lorca Tobar. Quisiera partir estas palabras saludando a la familia de Carlos, a Raúl, y a nuestros compañeros y compañeras de la Juventud Socialista que están presentes en las tribunas. Han transcurrido de a 40 años desde el secuestro y desaparición forzada del médico y diputado Carlos Lorca Tobar, quien sólo alcanzó a ejercer su mandato como legislador entre marzo y septiembre de 1973, para luego caer en las manos de los agentes de exterminio de Pinochet, haciéndolo desaparecer para siempre las oscuras mazmorras de la dictadura. Durante esos años, señor Presidente, la figura de Lorca ha permanecido viva y presente en el recuerdo de sus representados de Valdivia, de sus compañeros de lucha en el Partido Socialista y en la Juventud, y particularmente en el corazón de su familia, gracias al incansable anhelo de justicia que ha perseverado en sus hermanos Raúl y Luis, con quienes hemos compartido en innumerables jornadas. Hoy estamos aquí, reunidos para homenajear a aquel joven líder del socialismo revolucionario democrático, hombre de ideas convincentes y reflexiones profundas, las que hoy resultan tan necesarias en el actual contexto de delegitimidad de la política. Desde su noble humildad, la figura de Carlos Lorca se ha elegido como una de las más emblemáticas de la historia del Partido de la Juventud, desde su desaparición en el año 1975 y de ahí en adelante, Lorca se constituyó en el ejemplo de militancia socialista para miles de jóvenes a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo sus principios y valores e ideales el pensamiento que impulsa y motiva la acción socialista desde sus inicios. Hoy, miles de jóvenes socialistas en Chile y en el mundo, siguen su ejemplo, tal cual como aquellos jóvenes que hoy nos acompañan y le rinden homenaje desde las tribunas. Médico psiquiatra de profesión, estratega como vea generacista, y plenamente comprometido con las luchas sociopolíticas de su tiempo, como la Revolución Cubana y la lucha vietnamita ante el poderío estadounidense, Lorca inició su actividad política en la Universidad de Chile. Ahí presidió el centro de alumnos de su carrera y participó como secretario general de la FECH, tomando la dura carga de ser el principal dirigente del socialismo universitario en tiempos donde el cambio social apremiaba. Quienes lo conocieron se refieren a él como una persona callada, amante de la música y gran agenesista, mientras que en el campo político contribuía con mesura y reflexión, como si fuera conocedor del destino que habría de deparar a nuestra patria, en el caso de que ocurría el colapso de su centenaria democracia. Llegado en el año 71, con el gobierno popular, dialecto y en funciones, su liderazgo lo llevó a ser secretario general de la Federación Juvenil Socialista, la que luego sería la Juventud Socialista. Presidente de la Unidad Popular Juvenil, correspondiéndole la coordinación y el apoyo de los jóvenes al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Pese a tan altas dignidades, Lorca sabía que la lucha se desarrollaría no tan solo en lo social, sino que particularmente en el Parlamento, desde donde, como hoy, él y muchos más jóvenes idealistas pretendieron llevar la esperanza de estudiantes y campesinos a transformarse en leyes que asumieran la realidad que hay detrás de cada problemática social. Para Carlos Lorca y quienes la acompañaran, el avenimiento de la dictadura no era una sorpresa, así como el destino del movimiento político y social que había acompañado el presidente Allende. Ahora el golpe de Estado es inminente, será feroz y la dictadura será muy larga, diría el 11 de septiembre en Radios Valdivianos. Lorca y los jóvenes héroes de la dirección de la Juventud Socialista optaron por disolver la estructura y abocarse a reconstruir el partido, en momentos en que los militares arreciaban con la vida de miles de nuestros compañeros y compañeras. En esa labor, el rol de Lorca sería fundamental. Asumir las relaciones políticas con las organizaciones sociales contra la doctrina fascista que comenzaba a imperar en Chile y también los contactos con funcionarios de organismos multilaterales dispuestos a cooperar con la resistencia democrática. Sebastián, como era conocido en la clandestinidad, propuso incansablemente la creación de un frente antifascista que conquistara para Chile una nueva democracia, interpretativa de los anhelos de las grandes mayorías. Conocido es el aporte del documento de marzo del año 1974, primer documento de análisis de la dirección clandestina del partido, que criticó el rol del Partido Socialista en la Unidad Popular y que caracterizó inicialmente a la dictadura. El martes 25 de junio de 1975, abocado a estos fines, Carlos Lorca fue detenido por la DINA, junto a la compañera Carolina Wiff. Similar destino correrían Exequel Ponce, Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña y muchos otros, y otras que tuvieron la valentía de mantener la estructura orgánica del PS, desafiar la dictadura y luchar por la restitución de la vida democrática de nuestro país. Así como Lorca, todos ellos también son merecedores de homenaje y reconocimiento. Estos jóvenes socialistas serían internados en Villa Grimaldi, entre gritos guturales de sus captores, que luego le infringerían atrocidades que algunos en este hemiciclo siguen justificando sin ningún pudor. Sobre su destino, sabemos de él y sus compañeros y compañeras, llegarían a con la dignidad, no sin antes sufrir torturas indecibles como la que Edwin Patricio Bustos relatara haber sido amenazado por su verdugo Osvaldo Guatón Romo. De no hablar, sería colgado en los testículos, al igual como lo habían hecho con Carlos Lorca, según sus propias palabras textuales. Nunca hubo más registros ni detalles de lo ocurrido con otros compañeros, ni con nadie de quienes los acompañaron. Solo quedaron en el recuerdo de quienes estaban cautivos en Villa Grimaldi. Los gritos eufóricos de Lorca, Lorca, que espetaban sus captores. Y el epitafio de Michel Peña logró en las maderas de los muros de la jaula de su detención. Estuve aquí en julio de 1975. Señor Presidente, el relato que esta Cámara escucha no es fruto de mi invento, de mi emoción. Cuarenta años han pasado desde la desaparición de un exdiputado y al menos de diez personas más. Sin que judicialmente se haya logrado esclarecer lo que ocurrió con este emblemático caso de vulneración de los derechos fundamentales. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber su paradero. De los restos de sus autores de dos muertes, de aquel joven parlamentario que fue despojado de su vida por sus ideales. Es urgente que esta corporación asuma la búsqueda de verdad y justicia, haciendo como propia la defensa de Carlos Lorca. Asumiendo con la propiedad que tiene el hecho de haber perdido a uno de sus miembros de este hemiciclo en el pleno ejercicio de su labor parlamentaria. La Cámara de Diputados debe mantener vivo el nombre de Lorca, tal como lo hizo cuando denominó hace años atrás con su nombre la sala que semenalmente desarrolla su trabajo en la Comisión Permanente de Educación de esta corporación. Creo que es tiempo que se extreme y agote sus recursos en la búsqueda de determinar qué pasó y dónde están los restos del único diputado de la República detenido o desaparecido. En tiempos saciados, donde la voluntad popular expresada en las urnas parece rescablarse, ante el acomodo y la sumisión de muchos frente a las demandas del capital, ¿qué más podríamos hacer que tomar el legado de una generación que no se rindió ante el terror estatal, aprendiendo a sacar grandezas de flaquezas para poder resistir una generación que supo levantarse y reconstituir el tejido político y social, hasta convertirlo en un movimiento social y político fuerte y unido que logró derrotar a la dictadura? Debemos seguir y consagrar ese legado, sobre todo ahora que los cantos vicineros de los dueños de todo y de Chile parecen llevarnos a abdicar el mandato que el pueblo nos diera. El doctor Carlos Lorca Tobar, señor Presidente, cumplió un rol destacado en la política nacional de la función parlamentaria, la cual llevó a cabo con la claridad y coherencia sobreponiendo la ética y los principios a la mirada simplista e individualista que hoy impera. El ejemplo de consecuencia de Carlos Lorca, señor Presidente, hoy se vuelve cada vez más necesario en la acción política, en el momento en que el país ha impuesto la tarea de restituir derechos sociales y esenciales, como la educación pública gratuita, el establecimiento de derechos laborales para enfrentar la asimetría entre el capital y el trabajo, una nueva constitución nacida en democracia, entre otras demandas, que buscan redistribuir el poder en nuestra sociedad. Persistir en estas luchas y demandas, interpretar las nuevas contradicciones de esta época, devolver el prestigio a la actividad pública, ser consecuentes con lo que decimos y hacemos, es el mejor homenaje que podemos hacer en memoria de Carlos Lorca Tobar y de todos quienes nos dieron su vida. He dicho, Presidente. ¡El partido socialista decidiré! Muchas gracias, diputado señor Daniel Melo, que ha hablado a nombre de la bancada del Partido Socialista y del Partido por la Democracia. Quiero saludar muy afectuosamente la visita de colegas diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Se encuentran en las tribunas el diputado señor José Luis Toledo y la diputada señora Dayana Fundora. ¡Bienvenidos! En representación de la bancada del Partido Comunista de Chile e Izquierda Ciudadana, rinde homenaje al exdiputado señor Carlos Lorca.